Liberto, tienes que hablar con tu tía. ¿Qué ocurre ahora? El diseño que va a presentar al concurso. ¡Es un espantajo! ¿Y qué quieres que haga yo? Pues convéncela para que no se presente. Va a quedar en ridículo. A ver, Rosina, mi tía es sastra. Sabe perfectamente lo que presenta. No, tu tía es exastra. Sastra jubilada. Aunque esté jubilada, sabe mejor que nadie lo que hace. Ay, por favor, Liberto, hazme caso. ¿Pero y por qué tengo que decírselo yo, Rosina? Díselo tú. Es que lo he intentado, pero no me atrevo. Bueno, pues yo no pienso hacerlo. Además, acabo de recordar que he quedado en el Ateneo con un socio nuevo, con don Armando, y tengo que presentárselo a Antoñito. Y de hecho ya llego tarde, Rosina, tengo que irme. No, no, Liberto, por favor. Sí, ya luego, ya luego sí se ha hablado. No. Estás muy guapa de cariño. Luego hablamos, luego hablamos. Adiós. Pero es que hádito, ¿eh? Ah, clip.